Un cordial saludo desde la Decanatura de la Facultad de Estudios a Distancia. Los invitamos a matricular en la mejor facultad de estudios a distancia del país. Contamos con el programa de Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Administración de Riesgos, Seguridad, Salud en el Trabajo y un posgrado en una especialización en alta gerencia. Matricúlate por el link que aparece o por el código QR. Universidad de Milita Nueva Granada, la universidad que todos queremos.